Vamos a tocar un tema que es el himno de los Kibukis Vamos a bailar este tema para Caleb Tony Siete Vientos El famoso Caleb, el lamento de la cumbia Solo con Shibonay fascinante Y Miguel Martínez ¡Qué sabroso! Este lamento de mi tierra Ahora le ponemos sabor para todos los Kibukis El lamento de mi cumbia ¡Qué sabroso! Este lamento de mi tierra Para mis compadres los infantes De las doctores El Pancho El Gustavo ¡Ay, el Bailadores! ¡Ay, no, Julia! Y la fresa La fresa que quiere la candela ¡El más sabroso! ¡Más sabroso! Para Mari Martínez ¡Sagos en diciembre! ¡Vale en pleno! ¡Y es sabroso! Y toda la gente fan de San Agustín Tlaxo ¡Sagos en diciembre! ¡Sagos en diciembre! ¡La besar vale más que el dinero! ¡Con este ritmo quiere empezar! Miguel Martínez ¡Chinado como sonidero! ¡El Gianni Kini! ¡El canto con un gran amor! ¡El Chalán Dolores Hidalgo! ¡Alra Loco de Estación Milagra! ¡Ay, tropical! ¡Solito! ¡Solilocos! ¡Borro Fantasma Caballeros Greixi! ¡Para Pequeño Dragster! ¡Ramieso Martínez! ¡Gigas Sexy María! ¡Fanáticos Latinos! ¡Gigas qué locura! ¡Princesita Jethead! ¡Va la banda Sabrosa! ¡Así quiero que me goce! ¡Mira para Juanito de Iztapalapa! ¡Gristian de las Águilas Suriel! ¡Despada de mi hermosa Campanita Márquez! ¡Sabor! ¡Oye! ¡Ya te veo! ¡Ya te veo, boyano! ¡Para Chunga! ¡Vinero Chacala y el Palomo! ¡La señora Chunga! ¡Va la gente de Puebla! ¡Para Paquito Neck! ¡Y Disco Ray! ¡Val Momote de Ciudad Seca y el Chico López! ¡Oye! ¡Abrida Quillo! ¡Vale, Samuel y Bárbara! ¡Y los chicos siguientes! ¡Oyento, oyito! ¡Oyito Martínez! ¡Es más sabroso! ¡Sabor! ¡Sibo Canel! ¡Esa noche, Samuel y nos venimos a reportar! ¡El famoso ser y simonero negro sangre! ¡Yabagüero Axel! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia para gozar! ¡Vale, Agüenito de Salles, Juan Gutiérrez! ¡Luz! ¡Aquí en el cielo! ¡Para Bailar! ¡Vale, Nobles de San Juanico! ¡Junior, Céptico Man! ¡Siempre con el Miguel! ¡El más sabroso! ¡Si venimos no podíamos faltar! ¡A ti Miguelito, te venimos a apoyar! ¡Piniño, Nelly! ¡Simonero! ¡Vale, Apurio Netal! ¡Siempre contigo! ¡Oyazo! ¡Ajá! 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 ¡Para mi patróncito! ¡Saiga, Celan y Sobor Mari! ¡Víjelo! ¡Mari Martínez! ¡El más sabroso! ¡Ahí es, muchachos! ¡La Bune Betel 16! ¡En Colombia Chiquita! ¡Con este ritmo quiere empezar! ¡Dizad! ¡Es el Súder! ¡El Vero Peñón de los Bayos! ¡Colombia Chiquita! ¡El más sabroso! ¡Mi compadre Súder! ¡Colombia Cumbia Cumbia! ¡Airo Vigal! ¡Colombia Cumbia Cumbia! ¡Para gozar! ¡Danzación Flexición! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a ver cómo llega el Marín! ¡Rosato! ¡El Dipaldo! ¡Win Chatocho Morocho Pierrita Chato Borranchero! ¡Para El Gildo! ¡Cinne Blancos! ¡Asi quiero que me gocen! ¡Para Heriberto Indestructible del Sabón! ¡Heriberto! ¡Soy un beso! ¡Pro de Miranda Dito San Miguel El Pollo César! ¡Para El Lito Miki Aguinac! ¡Para Lums Nati! ¡El famoso Guanelo! ¡Está gozando! ¡Está gozando! Para Yali, los carnalocos Y toda la estación final En Toluca Para El Iker, el Max El maldito Pan La familia Camallero Bajos de Coronado 3 de Junio Sonido Samurai El más sabroso Beto Yali Olorio Popular Para Jesús Perromuchi Dos los rudos de la pastora El Wolde y Flanco El Pañales Cumbia Perro El más sabroso Para El Titino, Chique Pascado El Giovanna y El Chito, César, Kimuki El más sabroso Para gozar Cumbia, cumbia, cumbia Para vacilar Cumbia, cumbia, cumbia Para bailar Venga para Marquitos ¡Vamos! De X-Dreque en la pastora En la pastora El más sabroso Un cabrón a Rosa y Miguelín Más hermoso para la mujer más hermosa Para la hermosa Luna Pan en Lujo Y toda la estación pura letal En Puebla y Tlaxcala El más sabroso Salud para el rey y cercanitas Va la banda ya En Cana En Puebla El más sabroso La mafia de Narco Míralo va Para el abuelito del Salles Juan Gutiérrez Plus Allí en el cielo Para Beto Nalgota Ahí va el sabor Escúchala Para el baque, chuque, jique Para Poli, el chino, águilas, pizza Pizza, yaga Afece, negra Discos Cumbia, cumbia, cumbia Hay tropical Cumbia, cumbia, cumbia Para gozar Ven eso para Isaac de la Romero Rubio Y la fresa y fase Para bailar Para mi abuela Campanita Márquez De parte de Denis y Bonero Y la furia letal siempre con el sabroso Quiero que me gocen Para Maquita y el Cochupipis Todos los chulos del alto En Puebla Hasta la calle de los Coronel De la Carmen Serrán Aquí en Culhuacar Para su gente de la extracción A todos Siempre en la Ciudad de México Apoyando al Miguel Miguel Martínez Vamos a los hombres Venga para el Cacharpo Y los Siete Vientos El más sabroso Varelos, Albozo, Robrando Argel y Siska Bachoyú Abuelo Petrolero 182 El más sabroso Para Chichisusa Cuando lo sé Sexys, Albojongueros Las señoras de Huala Hermosa El más sabroso Cumbia, cumbia Para gozar Cumbia, cumbia, cumbia Para vacilar Cumbia, cumbia, cumbia Para bailar De Torca, doble, Tlaxcala Chicas, qué locura Princesita Jeff, Jeff Pequeña Sony Oye Para mi compadre El Zúper Y toda la mano del peñado Los baños Chicas, qué locura Princesita Jeff, Jeff Para Pequeña Sony Borrachita inquieta Asociación inquieta Venga para Bárbaros Tres angelitos de la perro Pauli Chico Bonse Ganalocos En la estación final Chorranco Buster Plus En la estación Comadrejas colombianos De la 18 Caballeros Grexy Para Johnny Chico Lucid Elenita Princesitas Huepa Doña Latino Para Chris Chica Sexymanía De la 21 ¡Gracias!